Y el maquillaje también es parte esencial aquí en Colombia Moda y para eso yo me encuentro con Paula Restrepo, ella es la directora general de maquillaje de Colombia Moda en esta versión. Paula, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Y ya has participado anteriormente en otras versiones, ¿y qué diferencia se encuentra con esta versión actual? Bueno, buenas tardes, ¿qué les cuento? Pues esto ha sido totalmente diferente. Yo llevo participando en Colombia Moda más de 15 años, pero con la dirección ahora, con la marca patrocinadora, con Eibon, es mi tercer año consecutivo como directora de maquillaje y de peinado. Este año todo es atípico, no estamos acostumbrados a estar tan separados, a no tener tanto contacto con la gente, estamos trabajando con tapabocas, con careta, pero yo pienso que todo es un proceso de adaptación. Nos tenemos que adaptar a esta nueva modalidad de trabajo, a la sepsia, a la bioseguridad. Y yo pienso que todas las cosas van a salir igualmente bien como en los años anteriores. ¿Hay un protocolo específico para el tema del maquillaje, de que no se pueda repetir entre personas, o hay un tipo de desinfección para esto? Hay un protocolo muy exigente para eso. Te cuento que todos los maquilladores tienen un desinfectante de maquillaje, que lo deben utilizar cada que saquen de la aplicación. Si utilizan una sombra, ponen su pincel, acaban de trabajar con su pincel y desinfectan, es un antibacterial para el maquillaje. Todos lo estamos trabajando con copitos desechables, o sea, el aplicador de labios es desechable, el aplicador de pestañas es desechable. Eibon se ha cuidado mucho de esto y Eibon le entregó a todas las modelos un kit personalizado con pestañina, con lápices y con labiales, o sea, con los productos que tienen contacto con lo que son los fluidos. Entonces, hemos cuidado mucho las modelos, nos hemos cuidado mucho como equipo. En todos los tocadores tenemos antibacteriales, tenemos alcoholes, tenemos con que desinfectar nuestras sillas, nuestros tocadores, tenemos lavamanos, canecas, donde se desechan todos los antifluidos, o sea, nos estamos cuidando mucho y nos estamos encargando de que este evento se pueda hacer sin ningún tipo de inconveniente. Pablo Andrea, hablemos de las tendencias que hay en este año en cuanto a maquillaje. Bueno, las tendencias que tenemos con Eibon, que es el lanzamiento para ahora, para la Colombia Moda tenemos cuatro tendencias, belleza mística, regreso al pasado, full color y color a medianoche. Son cuatro tendencias que marcan, que cada una se enmarca por un tipo de maquillaje y por color. Te puedo hablar de full color, es donde tenemos las texturas, donde mezclamos todos los colores, donde hay explosión de color, donde podemos jugar con los rosados, con los verdes, con los amarillos, con los fucsias. Tenemos esta tendencia que es el color de medianoche, donde tenemos esa mirada profunda, los colores del bosque, donde tenemos los negros, los vinotintos, los colores oscuros, los morados. Tenemos la tendencia de regreso al pasado, es donde volvemos a este maquillaje monocromático. Tenemos los rojos, los vinotintos, las líneas, las pieles humectadas, brillanticas. Es una tendencia muy glamurosa y elegante. Y la otra tendencia que tenemos es la de belleza mística, que la belleza mística es todos estos destellos de color, los colores pasteles, los iluminadores en crema. Esas son las cuatro tendencias con Avon. Y lo que hemos visto con los diseñadores, es que los diseñadores en este tema de pandemia, yo pienso que se arriesgaron un poquito con color. Se arriesgaron con líneas gráficas en los ojos. Es como un arcoíris de color y todos quisieron como crear. Entonces vamos a encontrar en la feria mucha mezcla. Encontramos líneas, encontramos color, encontramos naranjas, verdes, pero al mismo tiempo maquillajes limpios. Algunas marcas tienen maquillajes muy limpios y otras se han arriesgado más con el tema de color. Hablando de arriesgarse, ¿los hombres se han arriesgado maquillaje con estas tendencias u otras más acorde a la masculinidad, por decirlo de alguna manera? Pues es que yo creo que con este eslogan que tiene Avon, que la belleza es libre, donde no hay estereotipos, donde no podemos, pues Avon no, la belleza es para todos. Esto abarca hombres y mujeres, o sea que no importa que tú seas hombre o que seas mujer, nada. O sea, todos nos podemos maquillar, todos nos podemos sentir bonitos y todos podemos utilizar el maquillaje en cualquier momento. Paula, muchas gracias por estar aquí en este espacio de Teleantioquia Digital. Muchas gracias a ti. Y a ustedes sigan conectados e interactuando con nosotros con la etiqueta La Moda Nos Emociona.